Y yo te entregué mi corazón Una noche a cura sin mirar atrás Tómalo, 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 tómalo Yo te di, tómalo Se fue corriendo y no volvió más Yo te di, tómalo Se fue corriendo y no volvió más Taba de besar tus ojos y me fui Sentiendo tu sonrisa, oyéndote hablar Y yo te entregué mi corazón Una noche a cura sin mirar atrás Tómalo, 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 tómalo Se fue corriendo y no volvió más Tómalo, 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 tómalo Tómalo, 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 tómalo Quiero darte el cielo y quiero darte más No necesitamos nada más Ya nos dimos todo lo que pudo dar Cuando entregamos el corazón Y esta noche a cura sin mirar Tómalo, 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 t ¡Gracias! Tómalo, se fue corriendo y no volvió más Yo te di Tómalo, se fue corriendo y no volvió más Yo te di Estás pisando en la noche que te di La misma que me abandonaste sin pensar Y yo te entregué Tómalo, se fue corriendo y no volvió más Yo te di Tómalo, se fue corriendo y no volvió más Tómalo, se fue corriendo y no volvió más ¡Gumbias psicodélicas! ¡Gumbias psicodélicas! ¡Internacionales! ¡Gumbias psicodélicas! ¡Internacionales! ¡Gumbias psicodélicas! ¡Gumbias psicodélicas! ¡Gumbias psicodélicas! Mi corazón, mi corazón, mi corazón Solo me están cantando, solo con vuelo No necesito sino abrazarte para sentirlo Ya no tengo que esperar para saberlo Me demora ese amor, ese amor, ese amor, ese amor Somos dos, somos dos, somos dos Somos dos, somos dos, somos dos Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción De parte de tu sonrisa y de tu alegría Para amar, para amar, para amar de toda una vida Ay, qué me importa si esta noche es solo tuya Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción Del amor, ese amor, ese amor, ese amor, ese amor Del amor, ese amor, ese amor, ese amor, ese amor Somos dos, somos dos, somos dos Somos dos, somos dos, somos dos Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos Ah, del amor Ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor Y por voz de la arena se desvanece Y me deja mirar el tuyo, tendido aquí en el mar Y las estrellas llenan el cielo y replantece Donde el amor es amor, es amor, es amor, es amor Del silencio se cae a la boca y no pide perdón Cuando el alma se siente completa altera la razón Cuando tu cuerpo está bonita o a tu corazón Somos dos, somos dos, somos dos Somos dos, somos dos, somos dos Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos Somos todos Somos dos, somos dos, somos dos Somos, somos, somos dos Somos, 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 somos dos Somos dos, somos dos Somos dos, somos dos Somos, somos dos Somos, somos dos Para siempre Para siempre Para siempre ¡Woo! ¡Ay mi amor, ay 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 mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!